¿Cómo hace la vaca? La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Estilo único en producciones Somos los creativos musicales Comparable musical ¡Gracias! 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 Escuchas Alexis DJ El incomparable musical Escuchas el carnaval creativo Volumen 4 The Music Record Edition ¡Cos ch 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 ¡Gracias! 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 Volumen a tu estéreo, que vas a escuchar el Carnaval Creativo Volumen 4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tocando, ay no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Dina Scott Jagamaki Nosotros somos la voz Brazos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando Ay no te vayas Brazos bailando, sudando Soñando, despierta Tu cuerpo tocando ¡Ay no te vayas! Alexis DJ, enamorando tus sentidos a único voz Estilo único en producciones Somos los Creativos Musicales Elementas se ven en las pincelas En las pincelas Unos volumen Unos volumen Minas Búscanos en Facebook y Youtube Como Music Record Editions Búscanos en Facebook 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 Búscanos en Facebook